Mi nombre es Jessica Valgorria, yo pertenezco a la comunidad de Manuel Valgorria, vivo en mi vivienda en La Ruca número 18, yo fui intervenida dos veces, la primera volví, ellos no sabían que me habían operado, pensaban que no me habían operado, fui operada, después volví porque me tuvieron que operar de vuelta, cuando yo vuelvo el señor Benítez, yo lo Benité, había tomado la decisión, bueno, con la señora Pascuala, que tenía que superar la casa, no sé leer y escribir, pero sé ver yo. Me he tomado la decisión de venir a encadenarme, a encarpar acá en la Casa de Turismo, por el tema de que necesito que me devuelvan mi vivienda, que me fue quitada por el señor Cholo Benítez, y necesito que me la devuelvan, necesito que el señor de turismo, el señor Pachi, me dé una solución, ya vine yo ayer a las 11 de la mañana y todavía no he encontrado una solución, necesito que el señor me llame al hongo de la comunidad, que se presente y me dé la cara, tengo tres nenes, la nena mía más grande, en la etapa del libro, nosotros salimos con toda la familia en la mitad del libro, tengo muchas pruebas, me hicieron una estafa, en esa estafa me hicieron firmar un papel que supuestamente la señorita Pascuala decía que venía mandada por el gobierno, que decía que yo tenía que desalojar, al no saber leer ni escribir, me hicieron firmar, aparte me hicieron firmar por eso, porque entró la policía, me hicieron un montón, el señor de la comisaría de Buena Esperanza, el señor Molina, también estaba, él firmó en el papel que a mí me sacan, no sé, le escribí, yo lo guardé de ese papel, decidí hablar con un abogado, porque yo decía, ¿por qué me quitaron?, ¿por qué tengo que seguir andar ranchando con mis hijos? y el abogado me dijo, no, a vos te hicieron una estafa, porque acá todo lo que te han puesto, nada, de lo que ellos te dijeron eran, la señorita Pascuala también estaba, se burlaba, como a tuxto que es, no firmó, lo ensució a los otros, ella se lavó las manos, y la señorita Scarpati, María Rosa Scarpati, me dijo por teléfono que si ella quería, yo volvía a la comunidad y si no quería, no volvía, está en las manos de ella, como diciendo, ¿quién es la señorita?, yo me pregunto hoy en día, ¿quién es la señorita?, porque no la conozco yo, y ella me dijo, soy la lonca, y me quedé sin palabra, porque yo no la reconozco como lonca, no sé quién es, y de acá me dijeron que es secretaria del jefe de turismo, ¿qué pasa?, que al señor Benítez no le convenía que yo tuviera tampoco, porque el señor estaba guardándose muchas vaquitas abajo de su poncho, y no quería que nosotros dijéramos nada, y que prefería él, que córrelo, y seguir manteniendo lo de la comunidad de los escuderos, que están al favor de él. No me voy a mover, instalé otra carpa, traje colchones ahí, frazada, voy a pedir, porque la gente de acá me está ayudando, la gente me está ayudando, el ministro no, cuando se ve que se enoja, no te dejan entrar al baño, no te dan agua caliente, te la venden, voy a seguir acá, a la gente, les voy diciendo de a poco que me ayuden con una cocina con dos hornallas, voy a conseguirme una garrafita, y me voy a quedar acá, cuando me preguntan dónde vivía acá, me cambiaron de casa, yo vivía en el pueblo arranqueo y ahora vivo acá en la casa de turismo.